Bienvenidos a España M.I.H. Santander. Me gustaría enseñaros a hacer un recorrido por nuestra escuela, que es lo que normalmente hacemos con nuestros nuevos alumnos. Así que dejadme que os lleve conmigo a darme una vuelta. Esta es nuestra recepción. Y ahí tenemos a nuestra encantadora Mercedes, que es la responsable del departamento de español. El despacho de nuestro director, William. Esta es una de nuestras áreas sociales, donde los estudiantes pueden venir a leer, a utilizar todo tipo de recursos que tenemos, películas, revistas, y tenemos televisión digital con todos los canales internacionales. Y aquí llegamos a nuestro casillo de la fama. Nosotros somos miembros de International House World Organization y también somos miembros de Equals, que es la única organización europea que reconoce la calidad en la enseñanza de idiomas. También tenéis en la tarea todos los cursos de nuestros profesores y un ejemplo, bueno, varios ejemplos de libros que han sido escritos por profesores de International House. Esta es una de nuestras clases. Como veis, todas las clases son muy grandes, tenemos mucha luz natural, lo cual siempre es una ventaja. Aquí tenemos otra clase. Ahora mismo tenemos varios grupos de estudiantes internacionales. Os voy a enseñar la sala de profesores. Aquí es donde nuestros profesores preparan sus clases. tenemos todo tipo de recursos, tanto para inglés como para español. Esta es otra zona social donde los estudiantes pueden venir. Normalmente tenemos películas puestas, pueden venir a leer. Vamos a decir hola a uno de nuestros grupos de estudiantes internacionales que están en la clase. Oh, ¿más otra vez? Más otra vez. Y esta es la clase de los peques. Normalmente utilizamos para el departamento de inglés, pero sí hemos tenido niños de otros países que han venido a estudiar español con nosotros aquí. Vamos a enseñar otra clase. Tenemos también aquí un par de estudiantes internacionales. Hola, chicos. Gracias, hasta luego. Y por último nuestra sala de ordenadores, donde nuestros alumnos pueden venir. tenemos acceso a internet. Y eso es todo. Muchas gracias. Y esperamos veros en nuestra escuela muy pronto. Hasta luego.